El Departamento de Educación de Girona, englobado dentro de la Generalidad de Cataluña, ha despertado todo tipo de críticas después de negarse a felicitar la Navidad. En el documento oficial del departamento enviado a todos los centros educativos de Girona, se felicita el solsticio de invierno y no la Navidad. Esto es lo que se puede leer en el inicio de la carta. Se avecinan las fiestas del solsticio de invierno y tendremos unos días de reposo con la familia de los amigos. Os envío este mensaje en primer lugar para desearos felices fiestas. Como os podéis imaginar, las críticas en las redes sociales y en el propio sector educativo se contaban por miles. Y es que aunque muchas personas no se consideran católicas o religiosas, se encuentran en la Navidad un evento cultural que los niños deben aprender y mantener por sus valores de solidaridad, paz, familia y fraternidad. En las redes sociales se ha pedido desde la dimisión de los responsables hasta que pidan disculpas o que ellos solo tengan vacaciones el solsticio de invierno, que fue el día 22 de diciembre, y que el resto de la Navidad sigan trabajando. Pero quizá lo más viral ha sido cómo han comparado la felicitación de la generalidad con la del presidente del Salvador, Najib Burkele. Lo hacía rodeado de su familia con un árbol de Navidad de fondo y unas palabras muy aplaudidas en referencia al hogar. Os dejamos con sus palabras, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más videos como este todos los días del año. Esta Navidad nos permite reflexionar sobre el año que termina y lo que hemos logrado. Juntos estamos construyendo un nuevo país, un nuevo hogar. El otro año debemos de seguir transformándolo. En 2023 hemos superado grandes retos. Este es el mejor momento para celebrar con nuestros seres queridos en este nuevo hogar. El Salvador ha cambiado para siempre. Confiamos en que de la mano de Dios seguiremos haciendo que nuestro país sea todavía más grande. Deseamos a cada familia una Navidad llena de paz, amor y esperanza. Que nuestros corazones se llenen de gratitud al contemplar el resultado de tanto esfuerzo. Cuidemos este nuevo hogar como se cuida la familia. Que la luz de la Navidad bríe en cada uno de ustedes y que el próximo año esté lleno de gracia y prosperidad. Que Dios nos bendiga a todos. Mi hermanita y yo les deseamos una feliz Navidad a todos los salvadoreños. Y ahora mira, feliz Navidad a todos los salvadoreños. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.